Bueno, la audiencia comenzó alrededor de las 12 y media del mediodía hasta ahora, que son más de las 2 de la tarde. La empresa sí se presentó. ¿Se presentaron representantes de la empresa? Sí, sí se presentaron. Bueno, lamentablemente no trajeron novedades porque prácticamente trajeron un escrito que es el que nosotros nos acabamos de notificar, en el cual piden un cuarto intermedio para el viernes. Tuvo una importante intervención en esta audiencia la Secretaría del Trabajo, en el sentido de que aclaró que las gestiones que se están realizando no pertenecen a esta órbita, sino que el gobierno ha tomado directa intervención en este conflicto y está realizando reuniones por fuera de la Secretaría de Trabajo a otros niveles del gobierno, con ministerios, con la participación de varios ministerios, en donde se está buscando una solución y están hablando también con el titular de la empresa. Estos puntos son todas las deudas que la empresa está teniendo con el sector trabajador. ¿Solo económicas? No, no son solo económicas, son también conceptuales. Las conceptuales, diríamos, como convertirse en económicas, pero más allá de eso, el concepto fundamental y básico es el reincorporado al trabajo de todos los trabajadores en los horarios normales y conforme lo determina la Ley de Jornada de Trabajo. A partir de ahí se generan deudas de haberes no pagados, vacaciones del año pasado, se generan todo lo que no venimos cobrando este año a raíz de que la empresa no presentaron las declaraciones juradas del formulario 931, que con esto no se cobró este mes, no tan solo no se cobró ni las asignaciones familiares y aparte tampoco se cobró el programa de recuperación productiva, que entendemos que se lo puede estar pagando a fin de mes. En definitiva lo que estamos reclamando es que los trabajadores no pueden seguir viviendo de esta manera, pedimos el restablecimiento del trabajo en los días viernes y sábado, que ya desde las tres meses de esta parte no se viene trabajando, y pedimos volver a trabajar como trabajadores permanentes tal como nos merecemos y como tiene acordado el convenio colectivo con la Cámara de Empresarios. Lamentablemente no podemos determinar si tenemos optimismo o no. Tenemos la esperanza, pero el optimismo no es algo que nos caracteriza ni hoy ni en todo este conflicto, porque lamentablemente vemos en esto un problema bastante difícil de resolver, no tan solo por la situación que puede atravesar la actividad que ya está resuelto en otras empresas, sino también por la situación económica que tiene esta empresa en particular.